Hola, ¿cómo estás? Ancash, ¿cómo está Chimbote? ¿Cómo está la costa y la sierra? Me encuentro aquí en Guarmey. Miren, me encuentro con todos mis hermanos de Guarmey. Sí, ellos que miran ustedes, fueron golpeados por la naturaleza. Se salió al río, invadió sus casas y lo dejaron a muchos en las calles. Y hasta ahora, ¿qué se ha hecho por ellos cuando solamente algunas personas les han dado ciertas viviendas, pero el resto sigue viviendo en la calle o en la intemperie? La naturaleza viene, me descuartiza, parte de Guarmey, y no hay una visión de inversión cuando somos la región más millonaria del Perú. Y se olvidan de la gran necesidad que tienen mis hermanos de Guarmey. Ellos están viviendo cerca al río acá. Ese río que en cualquier momento una desgracia a la naturaleza y nos viene a hacer daño a Guarmey. Yo quiero asumir un compromiso público, y se lo digo a todo Ancash, y se lo digo a todo el Perú. Miremos, miremos. Las zonas vulnerables, como siempre he pedido, así como estoy hablando de mis hermanos campesinos que están arriba en la sierra sin agua, sin carreteras, sin salud, mis hermanos pescadores, artesanales de consumo abandonados, acordémonos de Guarmey. ¿Qué tiene Guarmey? Guarmey solamente es el patio donde vienen los relaves de Andamina. Guarmey no tiene que estar en las condiciones que está. Guarmey debe ser un sitio moderno, con un panorama de salvaguarda de sus familias. Y eso no existe. Asumo el compromiso delante de mis hermanos que me acompañan, delante de las madres que fueron maltratadas por esta naturaleza. Ese río Guarmey no puede seguir como está. Vamos a ancharlo para mitigar la corriente de agua. Y nunca más ese río pueda volver a salirse y perjudicar a mis hermanos de Guarmey. Pero no solamente eso. Vamos a hacer las gestiones como gobierno regional para intermediar con las universidades nacionales que guardan relación con la economía de Ancash, donde se van porcentajes a las universidades. ¿Por qué no poner acá también una filial o una parte de esa universidad para que los guarmeyanos puedan tener acceso a una universidad de Ancash? ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay en un guarmeyano que tiene que irse a Chimbote, tiene que irse a Lima? O en todo caso, si no tiene posibilidad, se queda sin estudiar, porque ni siquiera un buen instituto técnico tiene aquí en Guarmey. Necesitamos apoyar la educación, necesitamos apoyar la salud, necesitamos apoyar la vivienda. Yo asumo el compromiso de las personas que no tienen casa en las circunstancias que hoy día están abandonadas por el Estado. Sacaré recursos de la región y mediante un proyecto que permita habilitar viviendas a aquellas gentes que no tienen recursos, en coordinación con el Ministerio de Vivienda, tendremos que...